Como uno no la entiende, simplemente la sufre, trata de llamar a la gente que de alguna manera le pueda dar una mano y comprenderle. Por eso estamos conectados con Eduardo Reina, que es analista político, que ojalá nos ayude a entender un poquitito todo esto. Eduardo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez. ¿Qué responsabilidad me metiste, Raúl? Es demasiado, no sé si querés lo dejamos para otro día. Con esa introducción es imposible arrancar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Disculpame el tumulto, pero estoy justo en un evento del Sport Summit de Liders. No te preocupes, no te preocupes, se te escucha muy bien y nos podemos tomar un ratito para tratar de comprender esto. Yo decía esta mañana, no, es un placer, es un placer escucharte. Yo decía esta mañana que vivimos en la Argentina del reclamo y en la Argentina que actúa y que no previene, sino que actúa en consecuencia, que es reactiva, tal el caso de lo que sucede con la seguridad, tal el caso de lo que sucede con la economía. Un montón de cuestiones que hacen que los políticos, nada, dejan mucho que desear. Y estamos además en el medio de un terremoto, ¿no? El terremoto que causó mi ley en la política y del cual ahora estamos viendo las réplicas, ¿no? Y veremos cómo llegamos a octubre, muchas dudas. ¿Vos cómo estás viviendo esta situación? Mirá, esto se da justo, yo hace tiempo que doy charlas y una de las charlas que doy la termino diciendo así, mirá, voy a espolear el final de mi charla. Cuando digo que esta es una sociedad de la queja permanente, nuestra sociedad vive quejándose, te subís al taxi, el tachero se queja, vos te quejás, todos nos quejamos. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros tenemos habilidades, tenemos un montón de cosas, pero no somos protagonistas. Si vos no sos protagonista del cambio, estamos fritos. Es verdad. Entonces, nosotros nos podemos quejar, sí, nos podemos quejar, podemos llorar, podemos llorar, podemos decir, este es un hijo de tal, por cuál, este es bueno, este es malo. Ahora, si no vamos a votar, estamos al horno. Es verdad. Eso es ser protagonista. Y entonces, por más que tengamos todas las buenas posibilidades que tenemos, si no desplegamos en este momento la posibilidad que nos da ser elector, porque, en definitiva, el político te puede decir mil cosas, pero la magia del voto es la decisión nuestra que puede hacer el cambio. Así que cuando me vienen a hablar de uno o de otro, digo, muchachos, hay que caminar la calle y ver que el efecto Milay nadie lo compró por la denarización, por los debates estériles que se están generando. La gente está harta de la política trucha, de la política de amigos, de la política de, digamos, negocios, y ese es el efecto Milay. No sé si fui muy crudo al explicarte todo. No, coincido, coincido absolutamente, coincido absolutamente con esta sensación que tenemos todos, ¿no? Que Milay vino a dar el cachetazo que no puede dar la gente, o en todo caso la gente eligió quién darle el cachetazo a una política vetusta, una política corrupta, una política cuyos líderes son sinceramente tristes, ¿no? Uno se pone a pensar en viejos liderazgos y cae en estos liderazgos y realmente entiende la degradación política. Y en el medio de esto, al mismo tiempo, también planteamos las ideas de un futuro y a mí me asusta lo que puede pasar. Yo también hablaba hoy, esta mañana, no sé qué opinás, que este pueblo que explotó en las urnas, explotó en las urnas porque hubo paso, pero digo, está muy cansado y se debate entre explotar o aguantar, porque el bolsillo está asfixiado, vacío... No puede, a ver, vos te vas hoy a hablar de política y... A ver, ¿por qué los políticos no pueden caminar por la calle? Porque la gente le va a hacer un reclamo. Porque la agenda de los políticos es diferente a la de la gente. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires, vivo en Calle de Tierra, vivo en Massachusetts, ¿no? Sí. Como para ponerte en situación. Yo voy a las mismas, no vivo en un barrio cerrado, no vivo en nada. Yo voy a los mismos lugares de la gente que está ahí. Claro. Y la realidad de la gente es otra. Tal cual. Nunca vi comprar una papa o un bife. Y si le dicen, te dejo dos, me pasé un poquito, le dices, sacámelo. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, la realidad de la gente es, vos vas a ver a la gente y te dice, flaco, no me vengas con esto porque yo no puedo seguir, no sé cómo voy a pagar la tarjeta. Porque el gran problema que empezó a ser a tiempo... Estamos en un problema hoy. Bueno, en varios. Pero en uno que para mí es tremendo. Que se rompa la rueda de pagos. La cadena de pagos, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, si la rueda esa funciona, todo el mundo está contento. Pero ayer fui, se me rompió un flexible de la casa, lo voy a comprar y le pregunto de la casa, ¿cómo viene la cosa? Y me dijo, hasta las 10 de la mañana que vienen los del gremio, esto funciona. Claro. Y después, durante el día, empiezan las pavas, una casa grande, te estoy hablando. Claro, claro, claro. Las pavaditas. Entonces, la gente ya no tiene plata. ¿Me entendés? Tal cual. Mirá, vos sabés que hace muy poquito, ayer, hablábamos con Graciela de un comedor, de un comedor de San José, ahí en el barrio El Pato. Sí. Y Graciela, que está a cargo de un comedor, nos decía que lamentablemente ya no puede comprar para darle a la gente que viene a comer, que ha crecido muchísimo el número de gente que viene a comer y que ella le ha dado a comer todos los días y después de esta debacle, hoy solo le puede dar comidas y en algunos casos solo meriendas los días miércoles y que la gente se va llorando. Digo, el tejido social se quebró. Sí. La gente está desesperada y seguimos escuchando campaña, ¿no? Campaña, campaña, campaña. Digo, ¿cómo imaginas de aquí a octubre? ¿Cómo ves esta situación donde, como vos bien decís, los políticos se ocupan de sí mismos y la gente está tratando de sobrevivir? Sí, yo creo que todavía la gente es espectadora de la realidad, todavía no va a votar porque no tiene formada su opinión pública. Ahora la gente está escuchando otra vez. Hay una diferencia entre ser espectadores y ser opinión pública. El espectador es el tipo que va escuchando y va escuchando esta charla y por ahí rescata algo de lo que vos decís. Dice, uy, la pavada que está diciendo el que está hablando por mí. O esto y lo otro. Entonces va generando su propia opinión. Porque este es un momento complejo donde la gente está buscando a los referentes. Y está viendo, dice, che, estoy perdido. ¿Por dónde va la cosa? Después la gente te cree a vos y la gente que escucha tu programa seguramente te cree. Y va a tomar, vos vas a, entre comillas, a influir con la gente durante un tiempo. En el momento de votar, que pasaría una semana antes, donde el tipo dice, che, el domingo que viene se vota. Ahí pasa a ser, pasa de ser espectador a opinión pública. Por eso las encuestas se equivocan mucho. Porque la gente no tomó la decisión. La gente está todavía evaluando. Y va a tomar una decisión, a veces, en el momento de votar, entre que se sube al auto o al colectivo o al tren y llega a la urna. Entonces, los políticos lo saben esto. Y lo que están tratando de hacer es generar muchas opiniones y contextos, como para que la gente se vaya formando, como espectador, una idea de cada uno. No creo que suceda lo que todo el mundo piensa, que Milley gane en primera vuelta. Pero tampoco va a bajar demasiado. Claro, claro. Vos imaginás un escenario de Balotage claramente entre Milley, y ahí viene la pregunta. ¿Y el otro? Qué sé yo. Qué sé yo, exactamente. Qué sé yo. Te digo, te miento, porque... Porque, a ver, en algunas la dan a Patricia Bajo. Patricia estuvo callada durante mucho tiempo. Salió a hablar Melconian. Hay que ver si la gente emparenta a Melconian con Patricia. Que ese voto le va a decir, me gusta el economista ese, pero después por ahí no sabe con quién está. Y Patricia se está equivocando un poco. Sí, Patricia la vimos. Está tomando riesgo. Exactamente. De una forma tonta, porque la verdad que no debería generar esos riesgos. Pero bueno. Viste que ahora dejó su protagonismo en manos de determinados voceros, planteando esta idea de su eventual gabinete. En principio dándole la palabra a un tipo como Melconian, que hay que reconocer, es un gran comunicador, es un tipo que comunica bien. Y que de alguna manera suplante un poquito donde Patricia, si se quiere, cuando uno la escuchaba, ha sido un poquitito de agua, ¿no? Por otro lado, más a expensas de lo que sucede con la economía, ¿no? Porque más allá de que si él tiene la solución, uno se puede preguntar por qué no la plantea ahora, en algún punto los números de... Eso es lo que le juega en contra. Claro, claro. La inflación le juega en contra, los porcentajes que se vienen dibujados o no son altos, y eso le juega en contra, eso le va a permitir, eso le puede impedir a más a llegar al balotaje. Claro, claro, claro. Y la soledad que tiene, porque en definitiva, están todos tan abroquelados en la provincia de Buenos Aires, que lo único que le importa... Vos fijate en las caras que desaparecieron. Sí, sí. No hay más caras al lado de Massa. Exactamente. Y cada uno debería defender su puesto de diputado o de senador. No hay nadie. No, empezando por Cristina, ¿no? Empezando por Cristina, que... Que es la culpable de todo esto, la responsable de toda esta historia. Exactamente. Y está guardada, porque en definitiva, lo que le importa a ella es que la jueza Figueroa siga, y después que se queme el resto, porque por ahí en algún momento puedo volver con mi corriente, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, lo lindo de todo esto, no va lo lindo, lo interesante de todo esto, a mí como analista, es evaluar el post electoral. Preparate para un desbande. Sí, ¿no? Sí, sí. Y me parece que va a haber rupturas, va a haber cambios de interés. Pasos de facturas, ¿no? Este, reproches, mezquindades. Sí, me parece que sí. Según cómo salgan las cosas, hay muchos que ya están pensando en... Fijate vos cómo muchos saltan como ratas por tirantes y lo van a ver a mi ley. Sí, 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 sí. Entonces, nadie se quiere perder una parte del queso. Entonces, vamos a hablar de la humildad que requeriríamos como nosotros, como pueblo, como ciudadanos, lo tendríamos que extrapolar a los funcionarios y empresarios. Tal cual. Si ellos buscan salvarse, no están pensando en el pueblo. Obviamente que no. Están pensando en su bolsillo. Obviamente que no. Bueno, lamentablemente es así y son los líderes que hemos sabido conseguir, digo. Sí, sí, tal cual. Justamente por no querer ser protagonista. Así es, así es. Eduardo Reina, ha sido muy, pero muy amable por regalarnos este rato y seguramente volveremos a molestarte. Espero no haberte aburrido. No, en absoluto, en absoluto, en absoluto, en mucho sentido común, que es lo que viene faltando últimamente. Así que te agradecemos por este rato. Seguramente volveremos a convocarte de aquí a octubre. Con todo gusto. Y trataremos de desandar y de entender un poco esta Argentina tan compleja, donde por un lado están los que sufren y por otro los que dicen que van a mejorarlo todos. Qué sé yo, así de distante está todo. Te mando un abrazo enorme, viejo. Muchas gracias a vos. A vos. Eduardo Reina, analista político, teniendo claro las mezquindades y lo que sucede con la política, tan distante de lo que realmente necesitamos nosotros quienes estamos en el llano.